Hola, ¿qué tal amigos? Rosauri Rodríguez con un avance informativo desde el periódico El Día. El Ministerio de Salud Pública notificó que se ha identificado una persona de nacionalidad dominicana con signos y síntomas presuntivos de la enfermedad viruela del mono. Los terrenos del antiguo Hotel Hispaniola que fueron declarados por el Gobierno de Utilidad Pública para la construcción del Centro de Convenciones de Santo Domingo están a nombre de la empresa esparmera comercial S.A. adquirida por dos empresarios españoles involucrados en escándalos de corrupción. Falleció este miércoles Doña Pilar Mejía, viuda de Freddy Verascoico, debido a un cáncer de pulmón que le afectaba. Y en las globales, el Gobierno de México anunció que prevé un plan de cooperación técnico-científica en apoyo de Haití para atender la presencia de la peste porcina africana que representa una amenaza para la porcicultura de todo el continente americano. Amplíe estas y otras informaciones en nuestro portal web y nuestras redes sociales.